La cosa es así, por ejemplo Henry cuando estaba interesado en vos, Nayeli, cuando Henry estaba interesado en vos, así como cuando llegó, 79-88 vos, escuchá, cuando Henry estaba interesado en vos, cuando llegó, y vos hubieras accedido a salir con él, decime vos, y a vos es paja que Henry no te llegó a interesar, porque si te llegó a interesar, y no lo podías negar porque las miradas y todo se te notaba. Ahora decime vos, si hasta hoy que ha venido la Wendy, la Wendy y la que ella todavía te demostraba a principio, ahora ya no, ok, decime vos, si ustedes hubieran empezado a tener así como que salgamos a comer, si pasa algo y pasa algo y te hubieras enamorado de Henry, y Henry ya estaba enamorado de vos, si porque si y si y si, te lo puedo asegurar, porque como dijo Julio, es paja. Ahora decime vos, de los bichos que han hecho, han formado a sus parejas aquí, por ejemplo, esos dos que están ahí, mira, esos dos empezaron saliendo, incluso con vos, y pregunta ahora si no pasa nada, pasa algo, vaya, por ejemplo, de paterna con la Carmen, por ejemplo, que salieron, pasa algo, el sapo y ajá, también pasó algo. Es diferente, porque yo no entiendo cómo la primera puede ir a hacer esto. Pues no puede, no tiene que ser la primera necesariamente, o sea, no tiene que ser la primera, pero al final termina pasando. Henry con la Wendy, si se hubiera seguido yendo en el carro juntos y todo, también o quizás incluso, quizás incluso vos misma, ajá, vos misma decís, ya yo ya sé que ya pasó algo, imagínate, entonces decime vos, Nayeli, Henry, que lo miramos todo pasmadito y que decían que ni siquiera se le, así se le enteaba, y ahora ya, ya sabemos que el bicho. Ahora es el depredador, imagínate. ¿Más de Henry con aquella bicha? También, 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 si no porque ella lo iba a celar a Henry con la Wendy, así como que nada. La Jenny conchuga, la Jenny conchuga, que más, que más, este, la chiclín y paterna, la chiclín y paterna, este. Julio y la Caterin, la Caterin, la Caterin y Choco, y Choco, Choco y la Carmen también. ¿Quién, quién, 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 quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, de verdad, pues. Ah, y cuando íbamos en el carro, aquí, aquí la llevaba también. De verdad, pues. Sí, es que eso es loco, porque yo siento que nada como son profesores de edición. Sí. Ah, que con él, es que, ah. Este, a la dicha ya, a la cámara, a veces. ¿Puede ser que? Mira, la, ve, mira, hace lo que está, niña metida. Está en lo que está, te llamé aquí, no, que estuvieras de, pesquisona. Puede ser que, allá, 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 va. Pero, y que no está ahí en la sala, dice que no está la cámara, pues. ¿Y qué quiere que haya la cámara, pues? Ah, mire, ve. Yo pensé que la Katy con él, yo pensé que la Katy con Henry iba a terminar. ¿Y la cámara? No, que a las 10 iba a llegar, pues, hasta las 10, dijo. Sí, pero me dijo a mí que hasta las 10. Ah, como a las 10 y media 11, pues. Imagínate. Y la fue a dar, choco, oye, solo. No, yo no, a la cual. Pues sí, ajá, yo le dije que va, pero ella sí va a venir a pata. Yo creo que el plan es que le fueran a dejar a alguien. Sí. Yo pensé que con vos iba a terminar clavando, fíjate, porque supuestamente vos le ibas a explicar y enseñar. Pues sí, pero yo no respeto yo, ¿no? Me da risa, va, porque. Yo respeto, y lo tiene el maldito. Míreme. ¿Qué? La Wendy lo tiene así, va. No. La Wendy, la Wendy, la Wendy, la Wendy, si no disimula lo sé. No, ella es bien celosa. Que fue madre, el día de la clase inglesa, solo porque hicimos grupitos con la gente arriba, con aquella, con la casa. Cuando la Katy se iba y se sentaba ahí abajo en el piso y se ponían a hablar, y yo, tú, fue él a las miradas que le tiraban a la Wendy. Esa bicha, no, pero esa bicha. Esa biciada. Fue madre a las miradas. ¿Quién, quién, quién, la Wendy? Sí, la Wendy bien tosica. La Wendy bien tosica, la Wendy bien tosica. Yo me quedé viva, para que yo me quedé admirado. Hasta esa huevo, fue cuando me vio, acordarte allí, allí fue, mire, ve. Ay, no, cabrón. Allí fue, mire, ve, y todavía le dice, y dice así. Mira, vení, quiere encenderla, puede, mira, ve. Mira, ve, tiene como 10 minutos, 80 minutos. Revisá, revisá la cuerda, le dice, yo creo que la extensión, ay, no, cabrón. Espérate, lo voy a costar, 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 y estaba ahí, estaba ahí, y estaba sentada en la cama, y no sé qué le dijo, y lo va agarrando así, y le dice. Y después le dice, y te dice, no, mejor no, le dice, decime pues, le decía a este, decime pues, no, no le decía, no te voy a decir, es que decime por favor, le decía a este, vení, y lo agarró así, y le decía, ay, pues le decía, sí, pero ya te dije, le dijo. Y yo me quedé, y yo sí, malo, jodido. Está jodido. No, sí que sí tienen algo, pero, pero está jodido, papá, porque, es que mirá, ve, Henry, espérame, Henry, vos tenés que, fíjate que vos tenés un error, que vos dejás que las bichas se claven, vos tenés que ser claro de que no, no se puede. Vas a ver, vos también sabés, va, que Henry y la Wendy sí tienen algo, y la Wendy es la que nos disimula, es como la bichadita con el chile. Ahorita ya ninguno de los dos disimula, va todo el tiempo, no es así, pero, pero antes, antes el chile disimulaba, ahora ya ninguno de los dos, pero ahora lo que te pasa a vos, que vos tratás de disimular, y como que yo, no soy yo, es ella la que, es ella, como, porque vos, espérame, espérame, es que, Henry, vos lo que haces es, por ejemplo, si ella te dice, si ella te dice, la Wendy me miró feo porque me acerqué a vos, vos te haces el disimular, y vos decís, es que yo no sé, hay que ver a él. Si yo no sé, yo no le, eso es lo que decís vos. La vez pasada me dijo la Jenny, muy amigable, la Wendy irán de cara, pues lo que yo le digo, y yo le digo, y por qué me dice, a mí, pues yo va a tener una, que yo le digo. Es que uno como hombre, pero vos el que le da, vos el que le da, vos el que le da, entonces. Obviamente nunca lo va a sacar, pero que tienen algo, que tienen algo. Es que eso es lo malo, ajá. Es que tal vez, tal vez, espérame, tal vez, tal vez vos tratas de, mira, Henry, tal vez, tal vez vos tratas de que, de que ella no se clave, tal vez vos no le has dicho, o sea, tal vez no tienen algo serio, pues, algo así como que, noviazgo. Pero el problema es de que cuando vos le das, la dejas que actúe así, entonces ella, cuando vos no le decís nada, porque, por ejemplo, ella llega y te dice, mira, este, aquella me está viendo más sobre lo que me acerco. Y vos te echas el rollo, vos te haces como, no, yo, yo no veo nada, y después, cuando ya estás con ella, o la escribís, no le decís, mira, hey, calmate, porque vos no estás disimulando. Entonces, ella se va agarrando, y se va agarrando, porque vos no le decís nada, hasta el momento que te va a tener así. O ya te tiene, ya te tiene, ya te tiene. Vaya, yo como, como, así va, como macho. Ahorita que ella, como macho que soy yo, va, por. A mí sola me ha tocado hacer todo el nene. Es que está celosa porque está con el nene. Uy, sí, ahorita sí te empieza a comer. No, no, si no te vas a pasar a prioridad, se ganteaba, está ahí mal, va. Pero ella me dice, este nene es a mirar, otra vez me digan el mismo tema, ya aburren con eso, me digan, que le hagas. Y yo, ¿por qué? Pero mire, ve, lo que voy yo, vaya, que es más claro, mire, ve, el día, el día del en vivo, de que traba la camisa yo de allá, que en el video, fue en mayo, casi me estaba viendo, como lo puedo retirar. Y después, el día del en vivo fue bien obvia, y aunque lo quiera disfrazar, que no, yo estaba bailando con mierda y estábamos así. Y ella se vino a secreciar a paterna primero. Pero tampoco vos fuiste, no fuiste nadie a disimular la cara que hiciste, como que no se ya viene esta. Yo me puse a reír, porque no, pero igual. Ahí tengo el video yo, y yo me puse a reír, porque pues. Pero es que digo yo, digo yo, o sea, si a vos tampoco, Jerry, te interesará, no tendría por qué poner la cara que hiciste. Yo me puse a reír, aquí tengo el video. ¿Cómo puedes hacer un yona? No, enseñalo, para que veas la risa, la risa burlona que haces. La risa burlona que haces vos, es como que dices, ah, ya logré darle celos. Esa dicha llora. Llora y se enciende, llora y se enciende. Ah, pues no. Pero espérame, terminemos todo. Yo vacía este chat. Terminemos todo, espérame, espérame, espérame. Muchas cosas mandan aquí. Entonces, entonces. No lo tengo, pero ajá. Pero sí, o sea, vaya. A veces me refiero, yo me puse a reír, porque fue muy obvia. No, pero no, o sea. Y yo, yo estaba bailando. Si a vos no te interesas, Jerry, no. Vos vas a agarrar, vaya, bailemos. Y así. Sí, sí, te fuiste, pues, pero la cara de risa que hiciste así como, como hay, niña celosa, así. Se fue y me jalaron. Ay, qué complicado una mujer. Del brazo. Ahí se vieron las chalosas. Me jaló el brazo y... Pero, pero al final, al final. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque este no sabe manejar una mujer. Es que no sabe, no sabe. El problema, el problema es de que... Es que yo no controlarla, como por ejemplo, yo tengo mi puedo ser mi chaval. Porque vos, la mona, por ejemplo, va. Yo, no, ella sabe. Ya, ya le tenía, sí, su límite, su límite. Las líneas, pues. No, ya están las líneas, pues. Espérame, que aquí hay discusión. Hay que hay discusión, aquí hay discusión. Lo está reclamando por la Wendy siempre, va a creer. Dice que no le importa ir reclamando. Vos tenés algo con la Wendy y decílo, decílo, de un solo. Y él lo ha disimulado, a lo que me refiero. No, pero cuando uno le llega a decirle algo, sí, es porque no le decís a ella, no. Ajá, y por él, ajá, y con ella. O sea, es de pleito. Entonces, ahí es el problema tuyo y lo que dice el diablo, que vos no sabes cómo, o sea, si no, si ustedes no tienen una relación seria y vos sabés de que no le has dado, mira, vamos a ser pareja, pareja. Entonces, te falta a vos, ¿cómo se llama? Hombría para tenerla liderazgo, para tenerla... Yo creo que, supongo que este que es la pica de guapo y a ti, a lo claro, porque es que Henry no se quiere dar el color con la Wendy, pues. A la Wendy la tiene, pues sí, porque, pues sí va. O por lástima o algo, pero como... La difícil de darse el color ahí. Pero como... Color negro. Pero, pero como digo, o sea, la Wendy, sea como sea... Este hombre, yo siento que le hace así como medio, como por lástima a la Wendy. Pero sí, como digo, si la Nayeli le dice, mira, yo te voy a dar, se va con la Nayeli, así a la primera. Pero a la Wendy le va a importar. Ay, hay que ya va a estar testeando y ahorita que se dé cuenta la Wendy que ya van a estar hablando. Solo para ver la reacción de ella. no yo digo que hay una estrella si yo creo que terminaba pero que llegue en rien que te ayudo sólo así a ver la cara que tiene ahorita ella dice pero no lo simula y le ayuda en algo y que se ponga a hacer lo que ella le diga y que llegue yo pero como que ha estado ya ya no hacerlo y no le dice que no a la nayeli es que a esta bicha no le gusta el chambre felipe ha hecho todo y que me va a venir a dar felipe ha hecho todo felipe felipe puso a cocinar el pollo felipe lo descuartizo felipe se andaba rebuscando con el quesillo felipe se andaba rebuscando con el pollo felipe se andaba rebuscando con el maíz todos vos estabas ante la magia y